La Superintendencia de Bancos realizó, bajo la modalidad virtual, el primer programa de formación en gestión integral de riesgos, con el objetivo de contribuir a la formación del personal técnico del sector financiero del país. Un total de 106 profesionales de diferentes entidades de intermediación financiera y técnicos de la Superintendencia de Bancos participaron en el innovador programa de formación realizado durante el mes de junio a través de la plataforma Microsoft Teams. Un programa que, no obstante haberse elaborado y coordinado para realizarse de manera presencial, la covidianidad que ha cambiado el mundo y nuestro país, desde finales de marzo, nos obligó a rediseñar completamente en forma virtual, de manera responsable y coherente, con las restricciones de distanciamiento y movilidad impuestas por este tiempo atípico y singular, tal como decretó para el país el señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, y la Comisión de Alto Nivel para los Fines. El primer programa de formación en gestión integral de riesgo ha sido dedicado a la memoria del señor José Manuel López Valdés, recientemente fallecido, quien fue un excelente amigo y tuvo a su cargo, durante 30 años aproximadamente, la eficaz dirección de la Presidencia Ejecutiva de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, ABA, y de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, como se anunció en el IV Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgo, en octubre del 2019. Este programa, que orgullosamente ofrecemos a ustedes, comprende conceptualmente tres objetivos esenciales. Primero, contribuir al alcance del objetivo específico 313 de la Ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que instituye lo siguiente, consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo, que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo y las exigencias de la Ley Monetaria Financiera 183.02. Segundo, coadyuvar a que el participante adquiera un manejo adecuado de la legislación y normativas bancarias básicas para identificar, evaluar, supervisar o monitorear, administrar y mitigar los riesgos. Tercero, colaborar a que el participante pueda comprender y manejar los distintos riesgos que enfrenta una entidad de intermediación financiera. Diez expositores nacionales e internacionales impartieron clases en el programa de formación. Andrés Salgado, actual director de Seguridad de Citi, impartió el módulo Ciberriesgos y Ciberseguridad en la región. Ludwin Cepeda, tesorero del Consejo de Directores de Enlaces, la Red de Inversionistas Ángeles, impartió el tema Gestión de Riesgos de Crédito. Mario Zambrano, superintendente adjunto de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, impartió Gestión Integral de Riesgos. Andrés Carriquiri, socio director de Carriquiri Consultores, abordó el tema La gestión del riesgo de prevención de lavado de activos. El módulo Gestión de Riesgos de Modelos fue impartido por Fernando Prieto, gerente de la empresa Management Solutions. Mientras, a nivel nacional, participaron José Cleto, director de Tecnología de la Superintendencia de Bancos, quien impartió el módulo Gestión del Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad. El tema Gestión de Riesgos de Liquidez estuvo a cargo de Deidania White, encargada de la División de Riesgos de Mercado y Liquidez de la Superintendencia de Bancos. El tema Gestión de Riesgos Operacional fue impartido por Rosada Maris Díaz, encargada de la División de Riesgos Operacional de la Superintendencia de Bancos. El tema Gestión de Riesgos de Mercado fue impartido por Víctor Reyes, director de Tesorería del puesto de bolsa Prima Valores. También fue realizado un conversatorio sobre el Reglamento de Evaluación de Activos, a cargo de Manuel Fernández, experto en temas financieros de los sectores bancario y cooperativo del país. Facilitadores y estudiantes valoraron esta iniciativa de la Superintendencia de Bancos. En primer lugar, va mi reconocimiento a la Superintendencia de Bancos por este programa en formación y gestión integral de riesgos tan necesario. Y junto con ello, mi agradecimiento a la Superintendencia y en particular al señor Superintendente por haberme invitado a participar como expositor en un programa de esta categoría. Extender mi agradecimiento a la Superintendencia de Bancos por la oportunidad de participar en este diplomado en gestión integral de riesgos. Al mismo tiempo, quiero dar mi retroalimentación. En ese sentido, me parece que el diplomado en general fue muy bueno, muy completo. El material me pareció excelente, incluso temas en los cuales ya había tenido experiencia, como son los temas de mercado, liquidez y riesgo de crédito. De todas formas, entiendo que el material que se impartió llevó un poco más allá de esos conocimientos y cosas que quizá había visto antes fueron profundizadas. La ceremonia de graduación, realizada también bajo la modalidad virtual, resultó ser un emotivo acto en el que se demostró que distancia no significa lejanía, ya que los estudiantes estuvieron presentes, pero mediante siluetas que daban la sensación de que los protagonistas de la ocasión estaban sentados en el Salón Multiusos del Organismo Supervisor. Con este evento, finalizamos de manera formal el sexto programa de información promovido y auspiciado por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Los cinco programas anteriores cubrieron el tema relativo a la supervisión bancaria y fueron ofrecidos tanto en la ciudad de Santo Domingo como en Santiago. Cuando nos propusimos elaborar el programa de gestión integral de riesgos, lo hicimos consciente de que un entorno financiero que evoluciona constantemente con el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros, acorde con la necesidad de los clientes y la dinámica del mercado, es cuando la gestión de riesgo adquiere una relevancia especial, por la cantidad y diversidad de eventos que se presentan y ocurren, como por el impacto potencial de los riesgos en la productividad y rentabilidad de las entidades. Ahora bien, nadie podría anticipar que el año se transformaría de manera tan súbita, drástica y dramáticamente como sucedió desde que se hizo presente en el mundo y en nuestro país el COVID-19. Y en ese evento inesperado se encuentra la esencia misma de la gestión de riesgos. No se trata de evitar que los acontecimientos y escenarios adversos se presenten, ocurran. El mundo y el sector financiero nunca van a estar exentos de esta posibilidad. Más aún, el negocio financiero parte de la canalización de los recursos del público y una adecuada y eficaz gestión de riesgo para lograr altos niveles de rentabilidad, eficiencia y solidez. La esencia de la gestión de riesgo es minimizar el impacto que cualquier manifestación esperada o inesperada de un riesgo interno o externo pueda tener sobre las operaciones diarias de la entidad. Lo hemos dicho en otras ocasiones, los cambios serán más rápidos. Lo obsoleto llegará más deprisa y nuestra capacidad de aprender, desaprender y transformarnos será puesta continuamente a prueba y será uno de los principales determinantes de nuestros éxitos profesionales. Aprovechemos el tiempo, todas estas oportunidades que nos ofrece la vida. Le deseamos a todos y a todas un gran éxito profesional. Los certificados del programa fueron entregados a los participantes en sus lugares de trabajo, siempre respetando las medidas de distanciamiento social. ¡Suscríbete al canal! Gracias.